Y conozca un nuevo miembro de su familia en el evento Misión Mascota, que se llevará a cabo en una jornada de adopciones y además se estará haciendo desparasitación a los animales que lleguen al lugar. La cita es el viernes 22 de septiembre desde las 8 de la mañana en el Parque del Perro, en Cali, Barrio San Fernando. Recuerde que si adopta, contará con kit de bienvenida, servicios gratuitos y atención profesional por un año para el animal de compañía que se lleve a su casa.